Cada 6 de octubre se celebra el Día Internacional de la Geodiversidad, proclamado por la UNESCO con el fin de promover la conservación del patrimonio geológico del planeta. De esa cuenta, generar conciencia sobre los beneficios que ofrece la geodiversidad a la sociedad y el medio ambiente. Según información, el tema de este año es La geodiversidad es para todos, para reflexionar que la geodiversidad está a nuestro alrededor y promover una participación mayor en la educación para que más jóvenes sumen su interés por carreras de geosciencias. Indican que la geodiversidad incluye los paisajes, los suelos, los minerales, rocas, sustentando la biodiversidad, siendo la base de todo ecosistema. Asimismo, desempeña un papel esencial para generar bienestar en todo ser viviente, como también el desarrollo sostenible del planeta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!